La Cámara de la Cámara ¡Vamos! 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 Se pidió por Rodriguel Se pidió por el futuro de ¡Vamos! ¡Vamos adelante! Se pidió por el futuro de sus hijos ¡Vamos! ¡Vamos! La gente se llama el gobierno de la oposición que no están viendo la actitud de fascista de estas personas Más información www.más.com Esto es lo que están diciendo. ¿Qué está diciendo? Que por ser abogado, yo soy un abogado que recoge basura. Me siento orgulloso de querer a mi patria y recoger la basura que ellos mismos están echando para desestabilizar el país. Así, entró en trato, está todo lo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!